De Betania Vínzano a otro amigo, a otro gran amigo, con nuestro querido Ramiro Padilla Tondo. Ramiro, pues muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, aquí, escuchando el tema tan controversial del aborto y los pro-vida y los grupos conservadores que siempre tienen dominan la agenda, que hacen un asunto de moral personal, un asunto de moral pública, y que son los más grandes hipócritas que ha dado la historia. Pero bueno, ya sabes, ya te lo sabes, cómo funcionan los fachos y conservadores. Amplíanos un poco, mi querido Ramiro, qué bueno que lo podemos platicar exactamente, ¿no? Son los más grandes hipócritas, muchas personas se dicen ser muy conservadoras y de la vela perpetua y etcétera, y muchos de ellos terminan optando también por el aborto, ¿no? O sea, esa es la realidad. Fíjate que yo, de hecho, escribí hace un tiempo una publicación donde yo explicaba que el que yo esté en contra del aborto de manera personal, eso no indica que yo tenga que bloquear ninguna ley para que las demás personas decidan de manera personal lo que es mejor para sus intereses. Yo crecí en una familia católica de intereses conservadores, donde se defiende la vida desde la concepción, y yo lo respeto. Pero eso no significa que lo que yo piense como convicción personal tenga que ser ley para las demás personas, que no chinguen. Lo único que hace el aborto ilegal es criminalizar a las mujeres pobres, porque las mujeres ricas han abortado toda la vida. Porque ellas dicen, pues no, salí embarazada y no quiero al nene o al producto o al feto o lo que tú quieras llamarle, agarro un avión, me largo a Houston, aborto y me regreso. El aborto, la discusión no es si va a haber más abortos o menos abortos, eso no es la discusión. La discusión es si es legal o no es, o es ilegal, porque los abortos van a seguir existiendo. No hay ley que impida que alguien aborte, ¿entiendes? Está bien, cabrón, pues. El asunto es que no se puede criminalizar a las personas por querer abortar, y aparte no es una decisión de nosotros, que cada quien haga con su cuerpo lo que quiera. El derecho a decidir es personal. Entonces no podemos convertir el asunto de la moral personal en un asunto de la moral comunitaria, pues. Entonces nosotros, como sociedad, tenemos que proveer las herramientas para que cada quien haga lo que le pegue la gana, sin que intervenga el Estado ni la moral de la Iglesia, que pues hay que recordar a ustedes, amigos del Auditorio Sin Censura, que durante 300 años los libros en la Nueva España, en México, estuvieron prohibidos de ese tamaño. O sea, teníamos, durante 300 años, decía, yo pasó, tuvimos un siglo XVIII de la Ilustración, porque aquí estaba prohibida la literatura. Por eso todavía seguimos nosotros en toda Latinoamérica arrastrando esta idea de los conservadores, de nuestra vida y todo, mientras en otros países pues ya se quitaron ese lastro. Está bien, cabrón. Pero es un tema interesante que habría que ver con más anturca. Como dicen, no es necesario estigmatizar a nadie, sino que el problema de las personas como los fachos, que siempre están metidos en el asunto de qué es lo que tienen que hacer los demás, pues yo les diría como este cabrón que le dije en Twitter, ¿no? Que empezó a agredir, le digo yo, necesitas lana, vamos a hacer una colecta, y a los de prohibida y todos ellos, si necesitan lana, les hacemos una colecta para que se compren una pinche vida, que no chinguen. Así es, mi querido Rambido. Yo estoy convencido también de eso, estoy todavía con eso, y sé que está causando mucha molestia, pero insisto, yo también puedo estar en contra definitivamente del aborto, pero no estoy en contra en que se pueda decidir de parte de la mujer única y exclusivamente, y estoy muy en contra en que un gobierno sea represor, y un gobierno que, vamos, te imponga leyes que criminalicen este tipo de situaciones y que luego se tornan en situaciones terribles. Han habido tantos casos en México, Ramiro, en las que, como bien lo mencionabas, mujeres indígenas que ni siquiera tuvieron un aborto voluntario, sino un aborto espontáneo, fueron puestas en prisión por eso. Imagínate tú que de pronto una mujer sufra un aborto espontáneo, no es su culpa, no es su culpa, es algo que nos duele mucho a los padres, a los que nos ha pasado ese tipo de cosas, es algo muy, muy doloroso, y que aparte metan a la cárcel a la señora. Eso, hay muchas mujeres todavía tenemos entendido en prisión en México, porque en sus estados se criminalizó de tal forma el aborto, y en su mayoría son indígenas. Sí, es que la realidad es que, es como te digo, es un asunto de control político, más que nada. Cuando, o sea, venimos de la generación de siempre, Domingo, de la generación Timbiriche, de la generación de la hipocresía, donde todo, o sea, el hombre puede tener 10 mujeres y lo felicitan, el arquetipo del macho, que puedan dar, ahí está el ejemplo de nuestro Lord Peña Nieto, que tuvo hijos fuera del matrimonio, y que era mujeriego, y la gente le celebraba, porque era la cultura del macho, el macho que llega, deja embarazada a la mujer y se larga. Y esa cultura doble moral hipócrita, en la que el hombre no tiene ninguna responsabilidad, le trae todo a la mujer, pues, que no deja de estar. Vivimos una sociedad de machos, de machos que, de machos llorones, le llamo yo, le llamo yo, el político de México, porque aparte de machos dramáticos, que no, que no entienden de responsabilidades, le traen todo a la mujer, en el asunto del aborto igual, para analizar el tema del aborto, pero son puros hombres, y tú dices, qué pedo, ¿no? O sea, eso nos enciende a esta pinche sociedad mexicana, tan misógina, que no tiene ni siquiera vela en el entierro, entendemos que quieren decidir sobre los cuerpos de las mujeres, uno no puede decidir, o sea, uno respeta, uno no va a decir, o sea, lo que sucede aquí en mi casa, pues, yo lo puedo controlar, de cierta manera, pero lo que sucede más allá, como tú dices, con las mujeres indígenas, con las mujeres pobres, que no pueden tener acceso a los cuidados de salud adecuados, nomás porque alguien ocurrió, allá lejos, digamos, un tipo, para los que son religiosos, un montón de tipos con falda, que no tienen piedra sexual, deciden sobre los derechos reproductivos de las mujeres también, y tú dices, es que pedo, ¿no? Es el mundo al revés, cuando como sociedad tenemos que estar enfocados en proteger los derechos más vulnerables, y las mujeres pobres, que son las que serían beneficiadas a favor del aborto, serían las ganadoras, o sea, yo digo, son cosas que para mí de repente no tienen sentido, el que alguien quiera legislar en contra del derecho a las mujeres a decidir, como yo te digo, yo crecí en un hogar católico conservador, yo, mis padres defienden el derecho a la vida de la concepción, pero esa es nuestra moral personal, es nuestra moral personal, no tiene nada que ver con el asunto de la moral pública, o de la moral como sociedad, cada quien debería decidir qué es lo mejor para sí mismo, es igual que con las drogas, yo siempre me pregunté, ¿cuáles son los límites del Estado? para decirte qué es lo que tienes que hacer con tu cuerpo, ya igual, con lo mismo con las drogas, con el aborto, las drogas, ¿por qué el Estado te tiene que decir qué es lo que tienes que meter? por eso hay un gigantesco mercado negro, y tenemos cientos de miles de muertos por un mercado negro de drogas, que si se hiciera legal en Estados Unidos y en México, no sería un problema, cada quien decide su propia muerte o cómo matarse, ¿no crees? Así es, e insisto yo con eso, es nuestro principio de autodeterminación, pero vamos a...